¡Suscríbete! Para nadie que no quiera ser spoileado, comparte la noticia para quien quiera escucharla, como os digo al final, de cualquier modo hay montones de importantes noticias, así que comencemos con ellas. Por cierto, si le das like hoy te llevarás un pinche bombón. ¿Qué te parece? Aparecerá en tu puerta una vez le des like. Si tardas, culpa de Bungie. Nada, es broma. Es un bug. Bendiciones, comencemos con el vídeo. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de Osiris, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%. Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar. Y si os interesa, os dejaré un link abajo en la descripción. Comenzamos las noticias con un recordatorio de la semana que viene. Destiny es que la próxima semana tendremos el Ocasio del Lago de las Sombras, uno de los más sencillos y de hecho, ya os subiría completándolo solo en Gran Maestro, así que aprovechadla luego. También tendremos un buff a los puntos de nivel de Gambito, es decir, que será más fácil farmearlos, más fácil subir de nivel y si te falta el diseño, por ejemplo, aunque sea para el triunfo de temporada, pues a por ello. Desafío de temporada. Y finalmente, Shaq extraerá duelo al Grisol. Ahora, como no, mañana, como cada martes, pasaremos por el reinicio semanal, las armas exclusivas y todo eso, así que atentos al vídeo. Por otra parte, si aún no te has enterado, hay un mega sorteo del 30 aniversario que estamos haciendo con Topiz y Humberto Ecuador. Vale, estamos sorteando dos de los DLCs 30 aniversario y tres emblemas exclusivos. Ya hemos sorteado unos cuantos anteriormente y allá van otros dos, así que si aún no has tenido suerte, para participar nada más tienes que ir al tuit que te dejaré abajo en la descripción, este mismo. Seguirá Topiz, Humberto y a mí y lo puedes hacer todo desde el mismo tuit, nada más te pones encima, le das a seguir, listo, haces retuit y like al tuit y ya estás participando. Listo, en 10 segundos lo tienes hecho. Y como veis, pues tenéis hasta el 6 de diciembre para participar y poder llevaros uno de estos DLCs Wembley más para ti o tu escuadra. Así que a por ello. Luego, tenemos la cuenta de Destiny The Game, tanto la oficial, normal, como la española, tuiteando esta imagen de Keitel y el Cuervo juntos y nos preguntan de qué creéis que estarán hablando. Aquí tenéis la versión en español. Dice así que Cuervo y Keitel han quedado. ¿De qué creéis que están hablando? Hay algunos guiños en el lore de conversaciones entre Keitel y el Cuervo. Pero también, de hecho, y esto tiene que ver con el lore reciente, durante el Festival de las Almas Perdidas, se ve que el Cuervo iba a hacer algo para Keitel. De hecho, creo que no llegaron a dar detalles, iba a reunirse con ella y bueno, le dijo a Clint que podía acompañarnos teniendo en cuenta que Keitel iba a cuidar de él estando en su nave. Y seguimos sin saber exactamente qué están trabajando. Sabemos que Keitel quiere destruir Ciudad Onírica para ocuparse de Sábado Unido y esta imagen y esta pregunta en particular. Seguramente tengan su respuesta. Pero por ahora parece que nada más están lanzando guiños. De cualquier modo, me parece muy interesante este dúo. Como veis, están en el mismo lugar donde tomó lugar la cinemática, donde intentaron asesinar a Zabala. Así que, veremos qué ocurre. Por ahora solo quería comentaroslo a vosotros y bueno, decidme de hecho abajo en los comentarios lo que pensáis al respecto. Luego, buenas noticias. Y es que hay un pedazo de descuento para la edición legendaria que está en un 60% en consola, en particular en PlayStation y Xbox. Y luego también, si no me equivoco, hay un 40% aquí lo podéis ver. Eso es, en la edición Beyond Light. Por cierto, shoutout a Disney News Latam y Disney News.com tendréis links abajo en la descripción como siempre. Entonces, como veis, tenemos la edición legendaria con un 60% de descuento, más de la mitad de descuento, que incluye los Renegados, Bastión de Sombras y Más Haya de la Luz. Además también de acceso a la temporada actual, que vendría a ser Temporada de los Perdidos. Todo eso con la edición legendaria, como veis, a un 60%. Así que, si estabais pensando en pillarla, yo creo que es el mejor momento. Y si solamente quisierais Beyond Light, pues como veis está a un 40%. Yo aprovecharía. Quiero decir, no hay mejor momento. Y dudo que lo pongan gratis y de hecho pronto haré un vídeo criticando ese y otra serie de temas que Bungie tendría que resolver. Hay muchas cosas por las que estamos esperando, por las que estamos hypeados, cosas que hace bien Bungie. Si no, por ahí hay veces que hay que hablar de esas cosas, ¿vale? Como la cantidad de contenido gratis que retiraron, el tipo de introducción que le dan a los nuevos jugadores, los packs que hacen. Bueno, mira, como os digo, será para otro vídeo, pero sí, hablaremos de eso. Luego, esta semana en Bungie, que yo sepa, aún no lo han traducido. Déjame ver, porque es que igual, no, aún no lo han traducido. ¿Cómo pueden tardar tanto, tío? Recuerdo en Destiny 1, no tardaban tanto. Entiendo que es un artículo largo que flipas, pero es que hasta yo hice un transcript. O sea, mira, molaría que lo hicieran antes, de cualquier modo os lo dejaré abajo en la descripción, ¿vale? Para que esperemos lo traduzcan pronto, si le queréis echar un vistazo. El caso, lo que quería destacar, en particular, es que hay montones de cambios. Si no lo visteis, echadle un vistazo al vídeo que os subí el otro día, porque como os digo, lo traduje todo e hice un script. Es decir, lo escribí todo para explicaros lo mejor posible. Hay muchísimos cambios muy importantes a las subclases, habilidades en particular, armadura exótica y más. Y esto os lo menciono no solo por eso, porque es un tema realmente interesante, más os vale haberos enterado de ello y si no, pues checar el vídeo. Sino también porque hay otra serie de cambios que han ido comentando poco después. Aquí tenemos a DMG, manager de la comunidad de Bungie, respondiendo en Reddit, diciendo que el equipo estaría cambiando y retirando ciertos contratos en algunos casos. Podemos esperar que esto ocurra durante el lanzamiento de la Reina Bruja o, sí, durante la Reina Bruja, suponemos temporada 16, mejor dicho, si no mencionaría año 5. Y dice que cuando tenga más información nos lo hará saber, pero sí van a cambiar contratos y en el caso de algunos, como dice, pues los quitarán literalmente, los retirarán. Ahora, no son los únicos, de hecho esto lo vamos a mencionar luego, es una curiosidad más que otra cosa. Tenemos a Kevin James, líder de disciplina del sandbox, vale, se ocupa de manejar muchas de las cosas del sandbox, sí, sí, para aquellos que estabais pensando en dañaros a vosotros mismos para farmear energía de super, nos confirma que autoinfligirse de daño no contribuirá a la energía de super que puedas farmear. Sí, supongo que eso ya estaba pensado y oye, en algunos casos Bungie pasa por alto este tipo de cosas y la gente le saca partido, pero parece que han contado con ello. Luego, nos dice que en cuanto a las granadas de arco, vale, harán que sean difíciles de caer a largas distancias, vale, en general creen que las habilidades que matan de un tiro, vale, las one shot, perdón, sí, one shot kill abilities, necesitan masterizarse, vale, es decir, necesitas skill o crearte un buen build para poder sacar de partido a estas habilidades. Entonces, irán viendo cómo funcionan, vale, y harán cambios si es que son necesarios. Luego, por otra parte, DMG nos confirmó que los titanes podrán seguir matando de un solo golpe cuerpo a cuerpo utilizando las botas Peregrine Grips, vale, aquí las tenéis en español, las grebas del peregrino. Y bueno, esto básicamente les permitirá a los titanes matar de un golpe cuerpo a cuerpo, vale, con la carga de hombro activada. Y eso, por si no lo sabéis, es porque en 30 aniversario, el 7 de diciembre, básicamente todas las cargas de hombro dejarán de matar de un solo golpe, a menos que tengas este exótico. Así que es algo a destacar, la verdad que serán bastante más útiles a partir del 30 aniversario del 7 de diciembre, así que tenedlo en cuenta. Ahora, pasando las curiosidades, antes de irnos a esa filtración por parte de Zabala, si esto es un bug o un glitch, vale, esa es la conclusión a la que hemos llegado. Como veis, el post es increíblemente, bueno, bastante largo, ¿no?, para explicar esto. Básicamente es un glitch visual en cámara de cristal. O sea, esta imagen, o sea, este orbe de luz que veis aquí solo se puede ver con ciertas armas, aparentemente, y también con ciertas configuraciones. Bueno, es bueno, de hecho, aquí está mostrando cómo se ve con las distintas configuraciones y con las distintas armas. Y sí, por ahora es una curiosidad un bug, la verdad, no quiero teorizar nada al respecto, porque probablemente eso es lo que es, no es nada más que un bug o un glitch. Pero, hey, me parecía una curiosidad, igual alguno de vosotros lo había visto, pero no sabía de qué se trataba y, pues, bueno, lo más probable es que se trate de un bug visual. Y es tremendo, tremenda investigación ha hecho este hombre. En fin, continuando con las curiosidades, tenemos Sparrows volviéndose locas. Las Sparrows locas, ¿veis eso? Es una pinche Sparrow. O sea, esa es una breve curiosidad que voy a compartir con vosotros, porque es que en plan, what the fuck, para empezar, no sé qué es más sorprendente, esto de las Sparrows o el hecho de que siga habiendo gente en Destiny y uno descubriendo glitches, oh, Dios mío, descubriendo glitches hoy en día. Mira, y, oye, es que no paran, es constante, al menos cada mes o así me entero de que descubren un nuevo truco con Sparrows o cualquier otra cosa en Destiny y uno. Y sí, sí, está muy divertido. Y si ahí veis el pin, mira, no me voy a liar a explicar cómo funciona, ¿no? Porque es Destiny y uno, pero quería compartirlo como curiosidad. De cualquier modo, no terminan las locuras con Sparrows. Ahora, aquí tenemos otro vídeo de Insane Gamer, por cierto, lógicamente os dejaré todos abajo en la descripción, que no se leo, o le envuelvo, por si queréis verlos al completo, ¿vale? Ahora, esto es otro glitch con Sparrows, ¿vale? Y básicamente lo que tienes que hacer es ejecutar un enemigo mientras te estás subiendo la Sparrows y, como veis, eh... Os manda la mierda. Damn. O sea, sí, no creo que le puedas llegar a sacar partido, a menos que quizás te pueda permitir llegar a algún lugar inaccesible de otro modo, pero hay muchos glitches de movimiento como para necesitar hacer esto, supongo, así que por ahora lo quería compartir como una curiosidad, quiero decir. No sirve de nada, pero al menos es curioso. De cualquier modo, ¿no? Terminamos con las noticias. Como veis, Destiny 2 forma parte de las Game Awards, ¿vale? Ha sido nominado al mejor apoyo a la comunidad y, sí, hay muchas cosas que podemos debatir al respecto, ¿vale? No... Sí, sí, es difícil decir que es el mejor. Por favor, no conozco las otras comunidades, creo que la de Destiny 2 es genial, ¿vale? Nosotros como comunidad, la forma en la que apoya a la comunidad es otra cosa, ¿sabes? Y hay que decir que Bungie se preocupa, ¿no? Pero que hay muchos campos que no han tocado, ¿no? Y cosas que tienen que arreglar, como lo que os decía antes del contenido gratis, la nueva introducción, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, si queréis entrar aquí para apoyar vuestro juego favorito, os dejaré el link abajo en la descripción. Como veis, podéis iniciar sesión aquí para votar cuál de estos juegos se merece el puesto al mejor apoyo a la comunidad, ¿vale? Tenemos Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Online, Fortnite y No One Sky. Y estos son todos, si no me equivoco. Solo hay cinco nominados, al menos por ahora. Así que ahí los tenéis, si queréis votar, tenéis link abajo en la descripción. Y, hey, no termina aquí la cosa. Ahora sí, pasamos a la filtración por parte del actor de doblaje latino de Zabala. Fue accidental y, de hecho, podéis fijaros el momento en el que, ¿sabes? Como que dice, oh, demasiado largo o no sé qué. Es decir, como para cambiar de tema y que no se den cuenta de ello. Y supongo que lo hice en directo, quiero decir, si no, ¿por qué dejarlo ahí? De cualquier modo, tenemos a Desolé, que compartió esto conmigo y si no fuera por él o ella, no me habría dado cuenta. Así que shout out al man por compartirlo. Y ahora, vamos a escucharlo. Es un clip de unos 15-20 segundos, así que vamos a escucharlo al completo primero. Y luego hablaré. Y, oye, aviso de que son spoilers. Es un spoiler en particular de historia. Una filtración, pero mi opinión es bastante gorda. O sea, no me esperaba esto. O sea, como que en parte sí tenía algún tipo de sospecha de algo similar, pero no me lo esperaba de este modo. Ya estáis avisados. Vale, vamos a escucharlo. Va. ¿Dices que Sabazon estaba muerta? Nuestra adversaria más astuta, quien por poco destruye la última ciudad desde adentro, estaba... Va, 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 va. Más largo, más largo. Perdón, ya le agarré, ya le agarré. Entonces, ahí tenemos a Sebastián Yapur en una sesión de doblaje, soltando uno de los diálogos que probablemente pertenezcan a la Reina Bruja, o quizás a finales de temporada. Pero definitivamente es algo que no hemos escuchado y, como habéis oído bien, nos revela que Sabazon ha estado muerta todo este tiempo. Y no sabemos a cuánto se refiere con todo este tiempo, pero parece que más de lo que esperábamos. Quiero decir, no sabemos cuánto tiempo... O sea, mira, hay una teoría por ahí. Y esto es una teoría. Y es que es lo único que voy a comentar al respecto porque es que esto se puede alargar mucho. Pero hay una teoría por ahí que trataba sobre que la Sabazon que estamos viendo, es decir, esa congelada, esa que vamos a matar una vez exorcitemos, realmente no es Sabazon sino Osiris. Y sí, no me voy a liar con los detalles, la verdad, pero sí, por un momento que eso que hemos visto ahí no es exactamente Sabazon sino Osiris. Y si os quiero recordar, hablando de esto, el momento en el que Sabazon se hizo, o sea, básicamente mostró su forma de Sabazon a través de un lacayo. Es decir, que convirtió a un lacayo en sí misma mientras hablaba con Nocris. Es decir, Nocris tuvo una reunión con Sabazon y todo el momento, o sea, todo el rato estuvo pensando que estaba hablando con Sabazon cuando realmente era un lacayo. Y sí, ese pequeño truco lo quiero mencionar pues por eso, quizás está recreando su forma en otro cuerpo y podría ser el Osiris, por poner un ejemplo. Y por cierto, aquella teoría no mencionaba este dato, creo que de hecho le da más veracidad, pero de cualquier modo no sabemos qué ocurrirá. Se supone que está muerta y de cualquier modo no sabemos exactamente qué puede significar eso, pero probablemente tenga que ver con su plan para robar la luz. Es decir, mira, sí, supongo que ya ha sido suficiente. De cualquier modo, me gustaría saber qué opináis vosotros abajo en los comentarios. Como os dije, mi opinión debería ocurrir algo en cuanto a la historia durante las próximas semanas, menos a principios quizás del 30 aniversario, porque si no, el único final que podemos esperar, es decir, la transición ya será cuando esté a punto de lanzar la Reina Bruja en febrero. Y no creo que después de tres meses la gente vaya a seguir el hilo de la historia, así que no estoy seguro. Creo que debería ocurrir al menos alguna cosilla próximamente, pero esa como os digo es mi opinión, puede que no ocurra nada más que el 30 aniversario. Igualmente hay hype por el 30 aniversario y cómo no cubriré esas noticias también. Pero por ahora, ahí habéis tenido las noticias de hoy. Atentos a las próximas. Hoy os recuerdo de hecho que esta semana en Bungie lo tendremos este miércoles en lugar del jueves. Porque el jueves es acción de gracias en Estados Unidos, de cualquier modo el miércoles tendremos unas breves noticias y mañana, como no, el reinicio semanal. No os lo perdáis. Dicho eso, bendiciones, que tengáis un buen día, mejor semana. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos. Oídale a tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Oídale a tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. Oídale a tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo.